Música 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 ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Sole. Bueno, muy bien. La verdad que muy lindo, muy contento porque, bueno, feliz de encontrarnos nuevamente con la gente linda de Villa del Rosario y de alrededores que siempre nos recibe también, ¿no? Siempre que venimos nos tratan de día y la gente cobre los temas, se bailan todos y, bueno, eso es una alegría para nosotros también. John García, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien feliz de volver acá a Villa del Rosario. A darle un poquito de vida y a seguir metiéndole energía para que Parquecito vuelva a estar techado completamente con nuestros amigos de Onda C que están haciendo de teloneros y, bueno, con toda esta gente que vino a pesar del frío que está haciendo, a apoyar el trabajo que está haciendo Chévere. John, ¿cuánto hace que estás en Chévere? Ahorita, el 19 de marzo, cumplí dos años. Otra voz de Chévere, ¿cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Muy contento de estar acá en Villa del Rosario. Bien, ¿qué expectativas tenés para esta noche? Y mira, como siempre, trayendo la mejor onda, lo mejor que sea en Siempre Chévere con sus nuevas canciones, del nuevo disco que vamos a presentar y, bueno, los clásicos de Siempre de Chévere, ¿no? Para que la gente salga conforme y tenga un buen show de Chévere. Recordémosle a la gente, Lucas, ¿cuánto hace que estás ya en Chévere? Hace cinco años ya que estoy en Chévere. Y muy contento, así que agradecido la vida. Bueno, y con el turco, Julio, apostando siempre a ustedes. Siempre, siempre. Así que, bueno, con el turco y, bueno, cuando hacemos el reencuentro, un orgullo estar con los grandes siempre y, bueno, y sobre todo, estar en Chévere, ¿no? Bueno, por lo general nos reunimos los jueves a ensayar. Son ensayos de tres horas, más o menos, tres horas, cuatro horas, porque somos tres cantantes y a veces también el turco Julio se junta con nosotros y tenemos que ensayar los temas de él. Entonces, pero lo hacemos cada quince días, los ensayos, por lo general. Si bien, en el 2013 se sacaron Multiple Choice, ¿por qué el nombre? Multiple Choice es en español multiple opción, ¿no? Este, ahí hay un ramillete de opciones de ritmos y de estilos musicales y entonces, bueno, el Pato muy acertadamente le puso ese nombre porque la gente puede elegir según el estilo y según el ritmo que más le guste. Muchísimas gracias a la gente de Chévere, especialmente Lucas Mañez. Un abrazo y un cariño enorme a toda la gente de Villa de Rosario alrededor. Un beso enorme, gracias. Solamente llamé para decirte te amo. Solamente llamé para decirte te extraño. Simplemente pensé que estarías despierta. A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un anca como el sol tú eres que ha caído aquí. La verdad del ti que con el alma haces el amor. Bueno, en primicia, antes de arrancar el baile, a ver un pedacito de tal vez, que es un tema que está en el disco nuevo. Está muriendo nuestro amor por culpa del rencor. Hicimos desaparecer la magia del ayer. No le tuvimos compasión a la ilusión que nos unió. Muchas gracias, muy linda, muchas gracias. Por nada, Sol. En septiembre, tú fuiste mía. Y ahora todos serán gloria. ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! Gracias por ver el video.